Es la hora de la fiesta Vente tú conmigo, vente pa' mi casa Te aseguro amigo, que con la maña baila Es la hora de la fiesta, sí, es la hora de la fiesta Es la hora de la fiesta, en casa la maña lo vamos a gozar Es la hora de la fiesta, sí, es la hora de la fiesta Es la hora de la fiesta, en casa la maña lo vamos a gozar Gracias.